La ceremonia de ascenso póstumo fue emotiva. La esposa, el hijo y el padre, en silla de ruedas del valeroso policía Pedro Pablo Guerrero, recibieron la bandera, la espada y el gorro por parte del director general de la Policía Nacional, Jorge Luis Flores Goitochea. Los restos del comandante fueron sepultados en el cementerio Santa Rosa de Lima. Sus compañeros y familiares acompañaron el féretro envuelto con la bandera del Perú. El director de la policía aseguró que le otorgarán los beneficios de ley a los familiares y que no descansarán hasta dar con los delincuentes que lo asesinaron. Pido al Ministerio Público y al Poder Judicial que apoye a la policía, que nos apoye a la policía. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y esperamos el apoyo decidido del Ministerio Público y del Poder Judicial para colocar a estos delincuentes, a esta lacra, tras las rejas. Perder un hermano policía, yo como director general, siento como si perdería a un hermano de sangre. Y en este caso específico, al comandante yo he tenido el honor de ser su instructor cuando él ingresó a la escuela. Lo he visto nacer en la Policía Nacional. Guerrero Gilberto murió la víspera de Año Nuevo dentro de una pollería, cuando trató de repeler un asalto mientras esperaba ser atendido para llevar la cena a su casa. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la pollería, ubicada en el cercado de Lima.